El Reino Unido ha elevado el nivel de alerta terrorista por la amenaza del extremismo islámico. El gobierno de Cameron teme que los milicianos británicos enrolados en la Yihad regresen para cometer atentados. Son unos 500 y luchan en Siria y en Irak, donde cada día nos llegan noticias de nuevas atrocidades. El Estado Islámico ha difundido hoy un vídeo en el que asegura haber decapitado a un soldado kurdo y amenaza con matar a otros 14. Esta vez la víctima es un soldado kurdo. Arrodillado con el mono naranja y rodeado de yihadistas, espera su ejecución. Un mensaje de sangre a los kurdos que luchan con Estados Unidos para frenar el avance de los extremistas en Irak. Desafiantes, los verdugos muestran el lugar donde asesinan a sangre fría a su prisionero, frente a la mezquita de Mosul. Allí reina el califato. Y amenazan con matar a otros 14 soldados kurdos capturados en los combates. La barbarie en las amenazas del Estado Islámico contra objetivos estadounidenses y británicos ha llevado a Londres a elevar el nivel de alerta terrorista a severo. Lo que significa que es muy probable un atentado, pero no inminente. Hay combatientes extranjeros que viajan del Reino Unido a Siria e Irak para cometer actos terroristas. Luego regresan y se convierten en una amenaza para nuestra seguridad. El nivel de esta amenaza aumenta. Aumenta porque ya son 500 los milicianos que se han enrolado en las filas del Estado Islámico. Para frenar esta oleada de islamistas que viajan a la guerra, el Reino Unido va a tomar medidas. Entre otras, podría retirar los pasaportes a los que considere peligrosos. Fue un británico quien anunció la decapitación del periodista James Foley. Antes de ejecutarlo, fue torturado. Le sometieron a técnicas de ahogamiento como las que utilizaba la CIA en sus interrogatorios después del 11-S.